Listo, bien. Estamos en el taller de verano de 2024, estamos con el grupo del turno tarde, vamos a hacer una clase maestra hablando del tema del blocking, ¿no? Estamos en la segunda semana de estas sesiones, son seis semanas y vamos a cerrar esta semana con este tipo de práctica. La próxima semana vamos a estar haciendo lo que es valorado, si no ya entramos este jueves con un poquito eso que estamos viendo ahí. En este caso tengo una composición aquí adelante que de repente no la van a ver ahí porque este es el principal elemento, así que por eso voy a tomar una fotito a esta composición que está ahí y la voy a poner como una imagen aquí en GIF para que pueda estar observándola bien. Y justo va a ser mi porta, aquí voy a estar, ahí va a estar la figura, los que están allá saluden acá la foto, saluden, saluden, saluden. Listo, ya. A ver, muy bien, voy a trabajar con papel craft, papel craft simple y voy a utilizar para hacer el dibujo más dinámico lo que es este carbón vegetal, ¿ya? Muy bien, el tema entonces es el blocking, encaje para estar hablando en español. Básicamente nuestro objetivo es dibujar al natural, lo que vemos. Hoy día son estos elementos, mañana puede ser tus zapatillas converse, puede ser tu moral, tu mochila, el peluche que te regaló alguien especial, ¿no? Lo que quieras. Hoy día yo estoy utilizando estas figuras que estoy acá y las voy a dibujar aquí de una manera rápida para más o menos, este, a ver, me voy a poner un cronómetro, ¿verdad? Para poder, este, a ver, unos... Veinte minutos porque voy a, este, voy a hablar. Cuando hablo y dibujo me demoro más. Si dibujara solo estaría muy bien. Vamos a empezar. Listo. Tengo veinte minutos entonces para hacer esto vamos a hacer las siguientes proporciones. Necesito controlar de los tres elementos que estoy viendo hacer unas ventanas de ellos. En las siguientes ventanas yo tengo que tener controlada de cada uno de esos tres elementos, su alto y su ancho. Eso lo estoy pidiendo a todos, ¿ya? Cada uno que vaya a asistir en su sitio va a tener que cuidar el alto y el ancho. Ahora, ¿cómo utilizo de manera adecuada este espacio, ¿no? Yo puedo coger, por ejemplo, el alto, ¿ya? Porque acá me está limitando a la parte. Tengo, obviamente, bastante ancho, pero voy a elegir hasta aquí y hasta aquí. Eso es de modo libre. Esto puede ser tu hoja A4. Recuerden, cuando dibujamos siempre se hace con la mano, con todo el brazo. No se dibuja con el dedo, con los dedos. Siempre estoy utilizando todo el brazo, desde el codo hasta la mano, ¿ya? Siempre estoy usando todo el brazo para dibujar para que me salgan las líneas más rectas posibles. Ahora, yo acá tengo una referencia de lo que va a ser el alto. El alto va a ser en la figura que yo estoy viendo desde la parte más altita que tengo aquí, con esto de acá, hasta la parte más baja, que acá voy a variar un poquito. Esto sostén, ¿no? Ya lo voy a moverlo para que se entienda bien esta figura. Ahorita la voy a tomar una segunda foto. La parte de aquí, donde está el final. No el que está acá, sino el que está más adelante, en la parte de abajo. Toda la figura yo lo veo como si fuese un solo elemento. Los tres elementos lo veo como si fuese uno solo dentro de una ventana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde acá arriba, acá lanzo una línea y le pongo un signo de interrogación porque yo no sé cuál es el ancho. Acá también voy a lanzar una línea en horizontal. Disculpe que le dé la espalda a la cámara. Y tampoco yo no sé cuál es el ancho. Obviamente, el ancho de aquí tiene que ser igual al ancho de aquí. Yo ya sé que desde la parte de arriba de la figura que tengo es la nefertiti, la puntita, y la parte de abajo va a ser la parte inferior del cubo más pequeño. Ahora, ¿yo cómo voy a comparar acá el ancho? Yo tengo que estar siempre en un mismo lugar. No me puedo mover de ese lugar. Si yo me pongo a dibujar de aquí, esta figura varió. Me pongo a dibujar más por acá al costado, la figura ya es otra. Son diferentes dibujos los que van a ocurrir mientras yo me voy a variar de posición. Por eso, tengo que estar siempre en un lugar. Entonces, yo ya acá tengo una crucecita más o menos que me ayuda como una idea y veo y empiezo a hacer la forma del dibujo. Esto no lo recomiendo también, que esté la figura acá y yo estar volteando. Lo ideal es que tú estés con tu hoja de dibujo, con tu folder y estés observando para que puedas observar y dibujar. Observar y dibujar. Siempre les repito a todos, más es lo que tienes que ver que lo que dibujas. A ver, vamos a volar porque se me está corriendo el tiempo. Entonces, la primera parte. Yo ya tengo un alto referencial aquí, pero necesito descubrir el ancho. Si tu lápiz es muy chiquito, puedes usar otro recurso para que puedas hacer la comparación. Yo voy a usar acá esta maderita. Entonces, yo desde donde estoy aquí, tiene que haber una distancia prudente, ¿sí? Tiene que haber una distancia prudente para que yo pueda hacer el ejercicio de tomar las medidas. Por ejemplo, acá mi palito me está quedando demasiado chico, este que tengo aquí. Vamos a ver si tengo acá otro. Acá. Este está más largo. Bien. Entonces, acá observo mi palito y aún así me queda todavía un poquito cortito, pero ya tengo una idea. Ya. Ya tengo una idea acá del alto. La unidad del palito, acá lo hace una marquita excepcional, ¿no? Todo el tamaño del palito que tengo y un poquito más es todo del alto de la figura. Sería bueno si estuviese esa figura un poquito más alejada para que la pueda contener en un en un papel, en un palo más pequeño. Entonces, yo ya tengo con mi medida, yo ya tengo la medida que está allá. Ya tengo la referencia. Si esto fuese el dibujo comparativo de la semana pasada, yo tomaría esa medida y la trasladaría a mi hoja. Pero en este caso, no. Subimos la puesta. ¿Sí? O sea, hacemos que esto sea más difícil. ¿Por qué? Porque lo que voy a comparar tiene que ver justo con esta imagen. Entonces, ahora voy a coger mi palito y lo voy a mover de manera horizontal. ¿Dónde voy a comparar el máximo ancho? El máximo ancho de la figura que estoy viendo, por ejemplo, llega hasta el borde que tiene aquí la parte acá de la nefertiti y el borde que tiene aquí este elemento que siempre me olvido su nombre. ¿Ya? Yo tomo la medida justo donde estoy. Mi pulgar, vean cómo lo estoy utilizando para tomar la medida. Y vean cómo tengo el ojo cerrado. ¿Sí? Acá entonces ya tengo la medida de donde está la barra hasta donde está mi pulgar. Esta es la medida de referencia que tiene el ancho. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean cómo no he abierto mi otro ojo. Esta medida que tengo del ancho, ahora la voy a mover y la voy a poner en la parte del alto. Lo voy a comparar con el alto. Aquí, por ejemplo, al comparar el ancho con el alto, yo puedo saber si la proporción es la mitad o menos de la mitad. Visualmente, yo sé que la mitad de la figura más o menos está yendo por el lado donde está debajo de la nariz de la nefertiti que estoy viendo. Entonces, yo ya tengo la anotación aquí. Si de aquí hasta aquí, para mí la mitad es esto. A ver, ustedes ven, desde aquí arriba hasta abajo, ¿esta es la mitad? ¿Sí o no? Necesito que vean. ¿Eso no es la mitad? Díganme ¿Sí o no? No es la mitad. Pero sí está cerca de repente. Yo no voy a cajer en una regla y voy a medirlo. Si me equivoco uno o dos milímetros, a mí no me importa. Cuando yo dibujo, yo dibujo por aproximados. Yo no soy, yo no estoy copiando la realidad. Yo no estoy tomándole una foto a eso. Un dibujo es un dibujo. Esto ya es una parte de abstracción. Yo no soy un fotógrafo, no soy una máquina, no soy un robot. Y aquí estoy creando una ilusión. De repente, línea más arriba o línea más abajo puede ser la mitad. Pero para mí esto es la mitad. De repente, coincido con que esa es la mitad. Ahora, esto que yo he tomado como medida, yo al comparar el ancho con el alto, me ha dado que de la mitad, un poquito más abajo es el ancho. O sea, desde aquí hasta este lado es el ancho. Entonces, recuerden, yo simplemente he hecho la comparación de lo que estoy viendo. El alto con el ancho. He utilizado la maderita para medir el ancho con el pulgar y empezar a hacer la comparación de la forma vertical. Oye, creo que era más, un poquito más. Hasta acá es. Hasta acá es la parte del ancho. Entonces, esta medida que tengo acá, que yo ya en mi hoja o en este caso en el papel kraft que tengo, yo simplemente ya lo represento. Una y dos manos. Hasta acá. Ya tengo la ventana que encierra la idea de esa composición. ¿Ya? Uy, profesor, le salí igualito. Acá te estoy enseñando cómo se hace para que te salga igualito. ¿Tú crees que es magia? Los artistas no somos magos, somos humanos de carne y hueso. Pero vean cómo estoy usando estos recursos. ¿Ya? Que obviamente sí necesitan experiencia, necesitas que tengan bastante paciencia, necesito que te guste el dibujo de verdad. Necesito que veas esto como un reto. No veas esto que es fácil. No es fácil. Todo el mundo te miente. Págame 50 dólares por la clase de 5 videos para que aprendas a dibujar. Le estás dando dinero para que se compre su castillo a esa persona. ¿No? Esto es un poco más complicado, más difícil, pero necesito que lo entiendas y que vayas a subir el nivel. Acá en esta ventana yo tengo encerrado esa composición. Ahora hago las otras ventanitas. Son tres. La del cubo chiquito, la figura grande que siempre me olvidó su nombre y la de Nefertiti. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora mido independientemente cada una de las figuras. Por ejemplo, mido el cubo. Cuando estoy viendo el cubo, nuevamente, repito acá. Ustedes, de repente, yo les pongo así. ¿Qué ocurre? Cuando lo ven, en el caso, por ejemplo, mía, no puedes ver esta parte, ¿no? Tampoco París, tampoco Fares, tampoco Tiago. Allá tampoco no lo pueden ver esta parte de acá arriba. Acá tampoco. Tampoco puedes verla. Solamente están viendo la figura desde aquí hasta acá abajo. Solamente eso lo entienden como alto. ¿No? Nada más. Pero, ¿qué pasa cuando baja un poco más la figura? Y ya vemos tres planos. El plano superior y los planos laterales. Eso es lo que vamos a estar viendo normalmente cuando veamos una figura interesante. Vamos a ver tres planos. ¿Por qué? Porque en el plano que estamos viendo de la parte superior ya está el ancho, la profundidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera tomar una medida del alto de esta figura, voy a empezar, vean aquí, vean aquí, porque van a cometer ese error. Más que nada los principiantes, ¿no? Se debe de medir desde la parte baja que va a estar en la mesa hasta la parte de aquí, la más alta. Esta va a ser la más alta, no esta de aquí, porque vas a estar viendo toda esta superficie. Desde aquí hasta aquí. Vas a tener que tomar toda la medida del alto. Y ahorita estoy viendo un cubo, como ustedes lo están viendo, yo le estoy viendo el cubo pequeño de esa misma manera. Entonces, cojo, estiro mi lápiz, me quedo en el lugar donde debo estar, estiro mi lápiz, observo, cierro un ojo y comparo. Aquí ya tengo la altura de ese cubo. Y lo comparo en relación a todo el alto si quiero. Mido uno, dos, tres y medio. Tres y medio es la relación del tamaño del cubito que va a estar acá. Este alto va a ser tres veces y medio el tamaño ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que acá tengo que hacer uno, una división de relación de tres, por acá va a ser uno, uno, dos, tres y una mitad. Me queda demasiado. Un poquito más voy a tener que subir el tamaño acá. Acá. Uno, dos, tres. La mitad de esto un poquito menos. Hasta acá era. Acá me equivoqué con las medidas. Ya. Y esta mitad ahí está, ahí se corresponde. Acá he sacado, he cogido la proporción de tres veces y la mitad de este tres, la mitad la estoy cogiendo acá. ¿Y por qué hago ese ejercicio? Cuando quieras hacer cabezas, figuras, anatomía, me vas a agradecer saber comparar proporciones. Yo no te puedo enseñar dibujo de cabeza, anatomía, dibujo manga, si tú ni siquiera me sabes comparar o repetir proporciones. Esto es básico. Es el ABC. Es el uno por uno, cero por dos. ¿Sí? Comparar proporciones. Ahorita los que están dibujando, los que tienen experiencia, van a poder ver que acá hay una, ¿no? Que se parecen estas proporciones. Al ojo nomás. No tengo que estar usando la mano. Entonces, esta medida tiene que ir a aterrizar aquí. Justo por este lado más o menos. Es un cuadrado. Así que va a ser hasta acá. En esta ventana está encerrado el dibujo del cubito que tengo ahí. Del cubo que tengo aquí más arriba por esta zona más o menos va a empezar la otra figura geométrica que va a llegar del ancho que tengo del ancho que tengo más o menos está un poco más de la mitad. Aquí al ojo desde esta distancia hasta aquí la mitad está para este lado un poquito más de la mitad. aquí va a estar la otra figura que va a estar de la mitad un poquito más abajo. Si esta era la mitad no la mitad es la barbilla más poquito menos la barbilla es la mitad entonces si esta es la mitad acá está la barbilla de la Nefertiti y es un poco más arriba el alto de esta figura geométrica. Ya tengo acá el tamaño la ventanita donde va a estar encerrada esa figura geométrica que me olvido siempre su nombre. y por ende listo la tercera parte de este ancho divido en tres partes iguales hasta acá más o menos por acá uno dos tres un poquito recuerden todos siempre son aproximados ya todos son al ojo nada más no nada de estar usando regla ¿por qué he medido acá tres veces? porque justo en este corte de acá aquí me está dando el lado donde termina la figura de este caso la Nefertiti ¿no? que comienza acá y ya se corta para este lado yo ya empiezo a dibujar yo ya acá voy a usar este más mi ojo para acelerar este proceso porque solamente me quedan cuatro minutos ¿ya? ¿qué cosas tiene aparte de la proporción un bodegón? mucho se utiliza ¿por qué comienzo haciendo este tipo de objetivos? ¿por qué no te pongo tu Pokémon? ¿y por qué te pongo un cubo? dirías que es más fácil podría entenderse que sí ¿no? que es más fácil ¿por qué no te pongo tu este el dibujito que te gusta? es fácil las figuras geométricas porque es muy sencillo relacionar el ancho el alto para mí también resumo las cuestiones ya que simplemente veo líneas verticales y líneas diagonales puntuales el tema de perspectiva también está el tema de perspectiva que asusta a muchos y a otros los emociona ¿ya? pero es una perspectiva sugerida nomás en el caso del cubo voy a usar lo que es la perspectiva isométrica ¿no? que va así la perspectiva isométrica me permite jugar con una perspectiva sugerida nada más ¿no? donde yo juego con lo que vienen a ser líneas paralelas las líneas verticales estas que van hacia arriba siempre van a estar derechitas de este ángulo siempre va a estar derechito todas estas líneas tienen que estar bien derechitas con una regla lo puedes revisar con tu escuadra si quieres lo puedes revisar pero tiene que estar bien bien derechita paralela la línea que tengo abajo así esta diagonal que estoy dibujando acá tiene que respetarse hacia arriba también desde acá va a llegar hasta este lado ¿no? esta diagonal que está aquí también la respeto de forma paralela de aquí hasta acá y esta línea diagonal también en paralela la voy a extender para este lado de acá uy acá no me no me está ayudando debería solamente quedar hasta este lado de aquí voy a corregir esta parte para que entre bien en mi composición porque si no voy a estar cometiendo un error esta de acá hasta este lado de acá y este de acá ahí está excelente ahí me quedó ya tengo aquí mi cubo ya ahí tengo mi cubo ahora puedo poner los otros elementos ¿no? cuando quiero revisar que haya líneas horizontales yo puedo poner mi lápiz de forma horizontal y justo ubicarla en el ángulo con el elemento que estoy viendo para ver si la otra figura se está yendo en horizontal ejemplo muchos chicos principiantes esta línea de acá me la ven todas horizontales en el suelo no ven que hay una diagonalidad aquí no no ven que hay un corte por aquí lateral tiene que ser bien hecho también no puedo hacerlo así tampoco tan a la champita acá la medida estoy midiendo la parte de la base de la figura relacionándola con el cubo me dice que mide así de aquí hasta este lado de acá se me acabó el tiempo ahorita lo apago ahorita lo apago ahí está ya aquí tengo la figura entonces así voy entonces yo aplicar lo que es el encaje ya aquí aplico lo que es el encaje la relación de este cubo con esta figura se tiene que respetar como se está observando aquí ¿no? muy bien chicos yo les voy a revisar nada más eso alto y ancho y después el tema del parecido ok no se preocupen tanto por dar los detalles o las sombras más principalmente que la figura se respete bien vamos a empezar entonces esta práctica cortamos ahí ese video